importantes. ¿Qué te parece? Le pido al equipo que nos grave. Ya previo a la elección, ayer le presentamos aquí en Sin Censura lo que da a conocer la muy prestigiosa encuesta Gallup desde Washington, D.C. Da a conocer datos muy fuertes sobre la economía, sobre el apoyo al presidente López Obrador, los avances económicos que han mantenido este este respaldo al presidente y es algo que en mi opinión querido Manuel debería ser pues parte de la primera plana de al menos de Washington Post que siempre utiliza por ahí a Gallup, al menos de The New York Times, del mismo Al-Yazira, que ¡ah! cómo tiene contrastes, ¿eh? Esta mañana veía ahí una nota de Al-Yazira a la que también se le metieron los trolls y los bots que a manera de crítica decía la puntera es Claudia Sheinbaum, ¿no? Y se metieron ahí los trolls y los bots a hacer una serie de comentarios nefastísimos vinculándola a ella al estado genocida de Israel, ¿no? Cuando la doctora Sheinbaum, ¿cuándo la vida? ¿Se ha mostrado a favor del estado de Israel? Nunca, ¿no? O sea, nunca. Ni es religiosa, ni siquiera. Ni es religiosa. Estos son comentarios antisemitas claros, ¿no? Este sí es antisemitismo, ¿no? No es lo otro, pero bueno, ahí empezaron a inventar cosas, leían el chat que sacaron, como siempre, ¿no? Los trolls y los bots hablando del narcogobierno. Pues en estos momentos López es un... el presidente que va a estar detrás de todo esto es un narco, ¿no? Y así de güey, y así de... ¿por qué tratan de engañar a la gente? Y lo permite, lo permite en medios como Al Jazeera, ¿no? Que precisamente en estos momentos supuestamente están luchando para que se dé la verdad y se hable de este genocidio que está ocurriendo ahí en la franja de Gaza. No, no, ellos de otro lado, en otras latitudes, en otras ideas, Al Jazeera es muy... tiene comportamientos despreciables en su manejo de la información y también tienden hacia la derecha, ¿no? Es como los... es como los demócratas acá en Estados Unidos que se hacen muy liberales y a la mera hora son muy chafones. Pero bueno, Gallup, con datos duros, con pruebas, plantea esto que es muy, muy fuerte, ¿no? La confianza en... en... en la honestidad del actual gobierno. Uno reconoce que efectivamente el gran escollo, el gran bloqueo, la gran situación por atender es... es la... la inseguridad y la violencia, pero pues la verdad es que deja muy bien parada a la doctora Claudia Shemo y al presidente López Obrador esta encuesta que... pues... que vaya que... tendría que estar siendo analizada en los medios corporativos, pero pues... hoy no se menciona en ninguna parte, querido Manuel. No, por eso tenemos estos medios alternativos, ¿no? Y ha sido nada más en medios alternativos, el primero fue sin censura ayer y me pareció muy rescatable volverlo a comentar hoy para desglosar los datos tal cual uno por uno, fíjate. En el mejoramiento de los estándares de vida, 73% de los mexicanos, o sea, prácticamente 3 de cada 4 dicen que los estándares de vida están mejorando, ¿no? Getting better. La economía local, o sea, en nuestras ciudades, en nuestros municipios, 57% está mejorando, ¿no? Y esto empata, Toño. Fíjate, fíjate la... ahí está lo que nos pone don David para que lo digan que Antonio Ruiz y que Manuel Ibarra, o sea, la dupla Ibarra Ruiz, estamos inventando y somos paleros. Ahí está, Galo. Galo, por cierto, debe ser, Toño, seguramente no me vas a desmentir, una de las encuestadoras más antiguas del mundo, ¿no? Fue de los primeros encuestadoras que surgieron, ¿no? Con esa metodología que hace... el siglo pasado era nueva, ¿no? La de las encuestas. Hace más de 100 años empezaron. Incluso por ahí si alguno ha visto esa serie Mad Men, ahí se habla de que la usaban, pero para temas económicos, ¿no? De publicidad. Y empezaron a levantar encuestas de popularidad y de otros temas apolíticos, o sea, ahí se abrió un nuevo mercado, gracias a empresas como Galo. Entonces, ¿cómo se contrapone estas cifras? Esta otra viene lo de la confianza en el gobierno, 61%, la aprobación de Andrés Manuel, 80%. Ahí está. Ah, mira, pues ahí está lo que nos está poniendo el buen don David. A ver si lo puede subir poquito al punto 2. Ahí está. López Obrador subió su aprobación del 67% en 2022, cuando estábamos todavía ya en las últimas olas fuertes del COVID, antes de que ya estuviéramos cubiertos todos. 67% subió al 80%, ¿no? Por cierto, una de la guerra sucia que está usando esta cuenta Xochitl 2024, que está violando leyes electorales, es golpear al doctor Gatell, ¿no? O sea, no salen de lo mismo. Y pues la confianza en el gobierno nacional, 61%. O sea, ahora, Toño, bueno, en las elecciones se llega a un punto alto récord, que es el 44%, que ha subido bastante de la época de que nadie creía, prácticamente nadie creía en las elecciones en México, después del fraude con Calderón y después de la imposición de Peña, el telecandidato, como le decía el buen Genaro Villamil, ¿no? Y como dices tú, el punto 4 es el tema de seguridad, que es el tema que más nos preocupa, yo creo que ahí sí coincidimos todos. Y fíjate, viene otro punto interesante, el 5, cómo vemos los mexicanos a los superpoderes o a los países, las potencias. Pero fíjate, México tiene una aprobación del 29, o sea, más gente tiene buenas, por ejemplo, percepciones de China, con el 29%, que de Alemania, que bueno, Alemania no le queda ya mucho con la desindustrialización como superpotencia, por ahí anda un poco más arriba Estados Unidos que China, y pues México tiene una visión relativamente mala de Rusia, ¿no? Pues yo creo que ha funcionado la propaganda rusófoba, Toño. Pero bueno, ¿por qué lo comentamos esto? Porque, pues, si quiere ya nos puede poner don David, porque, gracias, porque no ha funcionado la propaganda de que el mundo se está acabando, Toño, como esa canción del mundo se va a acabar, que había hace muchos años, de que somos un desastre, de que salen, este, Aguilar Camín, salen Ferris III, sale Marco Lervario, o sea, todos ellos los agoreros del desastre, y pues una empresa estadounidense, que como se dice popularmente, no tiene vela en el entierro, o sea, al contrario, yo creería que tendrían un sesgo en contra de López Obrador, porque ya ves que le dicen populista, sacaron ese artículo asqueroso, creo que fue en el New York Times, Toño, donde insinuaban que Claudia era un puppet, un títere, que puede ser un títere de López Obrador, pero pues esta encuesta demuestra que la gente aprueba el gobierno, y que la gente ha percibido una mejora en su estándar de vida, y pues contra eso, no hay guerra sucia, no hay chicles, no hay gelatina, no hay nada, pues que pueda, que pueda enfrentarse. Así es, pero de todos modos, a mí me da mucho coraje, y no sé ni cómo entrarle al caso, entrarle a esta situación, me da coraje el hecho de tener ahí a un, pues, a varios medios de comunicación corporativos, siguiendo, apostándole a lo de la, 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 la vinculación que hacen al narco del gobierno al presidente López Obrador, con todos estos trolls y estos bots, me da un coraje, Manuel, que amigos inteligentes, muy, muy inteligentes, con, pues, vamos, muy buenas trayectorias, lleguen aquí a preguntarme aquí en Estados Unidos, Oye, Toño, ¿es cierto esto que dicen de Sheinbaum? Oye, Toño, ¿es cierto esto que plantean de López Obrador, de que es un narco, no sé qué? Oye, ¿y qué opinas? O sea, que se van con las noticias falsas. Lo propósito de todo esto es que ellos no votan, ¿no? Ellos no pueden votar porque son estadounidenses, pero, pero la, 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 la imagen que se tiene a nivel mundial en los países, pues, de derecha, como son Estados Unidos y algunos otros países occidentales es que, pues, es un socialismo narco y ya sabes, ¿no? Cuando en la realidad, híjole, hay datos muy importantes que, en todo caso, establecen un estado de, vale la redundancia, de capitalismo salvaje, pero, pero muy propositivo para la economía, ¿no? Y veía por ahí, querido Manuel, ¿no?